En nuestra casa de formación Morelia México, construimos la vida cada una comprometiéndonos con nuestra formación y compartimos la vida abriendo las puertas de nuestra casa a los niños de la colonia para la catequesis y animando la vida de nuestra capilla, acompañando en su crecimiento a los niños de la guardería, recibiendo aquí en nuestra casa a los niños que por la falta de escuela presencial no tienen espacios donde hacer sus tareas y quienes los acompañan. Les brindamos la posibilidad de hacer aquí apoyo escolar. Y también acompañamos a chicas con inquietudes vocacionales donde les brindamos un acompañamiento donde ellas puedan discernir su vocación. Es el borde del camino, tantos heridos, y Jesús te dice aquí estoy, ves que necesitan de tu amor y unas manos grandes. Abre las manos y estás preparado para servirlo más. Dame tus manos y eres saneriano, queremos servirte más. Besa el joven baboso.